gracias buenas noches las principales informaciones de este miércoles se la cuento en este resumen de an7 estelar familiares amigos allegados y conocidos de vitor heralte lo despidieron en medio de las lluvias en santiago artistas vestidos de carnaval acompañaron el carro fúnebre que condujo el cuerpo sin vida de vitor heralte hacia el cementerio del ingenio distrito municipal santiago oeste el folclorista dominicano murió en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades heralte dedicó gran parte de su vida a las artes y a la cultura en especial al mundo del carnaval fungiendo durante décadas como parte del equipo organizador del desfile de carnaval de la provincia de santiago al recibir cristiana sepultura una comparsa carnavalesca rindió un homenaje póstumo a la memoria de vitor heralte la policía nacional en la vega desarticuló una poderosa banda de malhechores que se dedicaba a asaltar personas extranjeras apresando el presunto cabecilla de la organización criminal identificado con el nombre de daniel enrique falcón contreras alias mielo o el rubio el vocero del comando regional con sede en la vega distrito rojas explicó el modo operandi de la banda de delincuentes estos elementos son señalados como los autores en fecha 7 23 2010 del atraco a mano armada a pasajeros de una guagua de transporte de ruta nagua santiago donde despojaron a todas sus las víctimas de sus pertenencias sustrajeron ocho extranjeros haitianos y al momento de cometer este hecho los delincuentes se desplazaban a bordo del vehículo jeep modelo gran cheroje de color negro que también tenemos en esta dirección regional residentes del sector plan uno del pino provincia de ajabón se manifestaron con recipientes vacíos contra el instituto nacional de agua potable y napa por la falta del suministro de agua la manifestación de protesta es para llamar a la atención de las autoridades y buscar la solución inmediata a esta demanda social la situación del agua en la situación del agua es carlos que aquí nos viene agua aquí no hay agua aquí ya pasa más de 10 días o 15 que no llega agua aquí y en parte hasta un mes y un mes queremos agua porque aquí todos los mundos pagamos nuestra agua y todos tengamos meses que no nos dan nada y estuvo todo seco la información desde la provincia de ajabón la sirvió el corresponsal carlos bueno por mi parte es toda la información que tengo desde la ciudad de santiago ahora devuelvo la señal al estudio central en santo domingo buenas noches